Bueno, ante todo, gracias por seguirnos y poder volcar y contar qué es lo que está sucediendo. El año pasado, cuando viniste, tuvimos un encuentro de una videollamada en la que hablábamos de cómo la tecnología hace que hoy en día las personas estén más cerca. Pero este año comenzamos a acercarnos a la Bella Italia a través de otro modo, que es la carta, que se perdió. Ellos, a mediados de marzo, escribieron una carta en la que contaban aquellas cosas que agradaban, no agradaban, que comían, que no comían, y ellos han recibido cartas de allí. Hay un alumno que hoy nos va a leer un poco de estas cartas. El italiano, para ellos, hay veces que antes de recibir estas cartas decían, yo no entiendo, pero han visto que a través de esto que han podido tocar, comprendían. Hay veces que aquellos que estudian idioma quieren entender palabras por palabra, pero no, tenemos que ver en el contexto. Invitamos a Joaquín. A ver, Joaquín, lo vamos a molestar allá, Joaquín, directamente. Quédese ahí, Joaquín. Joaquín nos va a leer en italiano, es así. Y después, otra niña, que la ponemos aquí, nos va a hacer la traducción. Joaquín, ¿cuántos añitos tenés y cómo es tu apellido? Once y Joaquín Colauti. Colauti, ¿su nombre? Esmeralda Prato. Muy bien. ¿Cuántos añitos? Once. Muy bien. Escuchamos a Joaquín, entonces, con la lectura de esta carta en italiano. Queridos hermanos, chau. Estamos respondiendo a vuestro mando. Nosotros vivimos en lugares de Europa, en el norte de Italia. Nosotros vivimos cuatro provincias, Chessono, Chenova, Sabona, en la especie. Nosotros vivimos en Caracas, en la provincia de Sabona. La nuestra escuela se llama Gianni Rodari. En clase llamamos 28. Las materias que nos enseñan son Materia, Historia e Geografía, que nos enseñan la uterrencia. ¿Inglés? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, porque si no es larga. Y hasta ahí, venga, un poquito más acá, contanos qué dice esa carta. ¿Sí? Algo, algo, de a poquito. ¿Qué nos decían? Que ellos estudian matemática, lo mismo que acá, lengua, ciencias, inglés. Bien. También están en la octava clase. Bien. Y allá su alimentación es saludable. Saludable. Nada chatarra. Nada chatarra. Todo sanito. Bueno, ustedes recibieron, ¿cómo fue eso de esperar la carta, de enviar la carta? Algo que desconocían ustedes. Sí, porque nosotros la enviamos y estuvimos bastante tiempo que estábamos, que le decíamos seño cuando llegue, cuando llega. Y después, cuando llegamos, teníamos unos grupos que después de ahí ya lo leímos todo y fuimos de a poquito sabiendo. Muy bien. Un poquito de qué era. Y la idea fue empezar a conocer cómo vivían los mismos chicos de su edad, pero allá en Italia. Sí, la verdad que fue bueno, porque también vimos un video donde nos mostraba la escuela, que ellos tenían laboratorio, jardín, todo, estaban en una sola escuela. Muy bien. ¿Les gustó la escuela de ellos? Sí, la verdad que es más grande que la nuestra. Sí, más grande. ¿A ellos les gustó la nuestra? Sí, porque nosotros igual no les mandamos el video por ahora, pero igual hicimos videollamadas. Y les fueron contando. Sí, les fuimos contando un poco. Muy bien. Bueno, Lucy, qué lindo esta historia de ir relacionándose o ir de alguna manera tratando de ir a la vieja usanza de la CAR. Sí, sí, sí. Ellos dijeron, ¿cuánto va a demorar? Y la verdad que no fue tan largo porque estuvo de por medio las vacaciones, pero fueron unos 25 días. Y fue una experiencia también maravillosa el encontrar con... ¿Si me dan permiso? Sí. Las tengo aquí, todas guardaditas. Todas las cartas. Todas, todas dentro de este sobre que fue emocionante ver, ¿no es cierto? Que partió el 15 de junio y llegó en los primeros días de julio. Así que, bueno, la verdad que nos sentimos más que halagados, ¿verdad? Esos eran los tiempos que había que esperar antes para comunicarse. Hoy en la inmediatez del WhatsApp o del Skype parecen impensados. Sí, exacto. Por eso que yo creo que no debemos dejar de lado la carta en la que los chicos decían qué linda caligrafía, colores, pero también la videollamada. Podemos ver reflejadas las tristezas y las alegrías. Muy bien. Lucy, para cerrar, ¿cómo marchan las clases de idioma italiano? ¿Se dan a un curso en particular? ¿A un año en particular? ¿Se dan en gran parte de la escuela? Bueno, italiano tienen de primero a sexto grado, con una carga horaria de 40 minutos. Todas las divisiones. Así que casi se podría decir que tengo toda la escuela. Muy bien. Y es una aproximación muy interesante, está el conocimiento del idioma y también de la cultura italiana. Exacto, porque uno trata de equiparar el idioma y la cultura. En séptimo tienen inglés y siempre conversamos con la docente de que ya los chicos están acostumbrados a pensar en una segunda lengua. Las actividades en idioma son distintas a las que están usualmente habituados a trabajar en las otras materias. Así que, en realidad, es un apoyo a la posteridad. Muy bien. Gracias por ver el video.